Que esta lucha no termina aquí. Que esta lucha debe ser de todos los que verdaderamente amamos a nuestro pueblo. Esto no termina aquí. Debemos estar conscientes que las luchas que se abandonan son la coyuntura que otros aprovechan y que les abre el camino a quienes perseveran en su colectivo. Por la dignidad y respeto de Tijifan, señor presidente, y todos los aquí presentes, muchísimas gracias. Yo creo que por aquí hay algunas personas que de alguna manera se han involucrado últimamente en este tema tan trascendental. Doctor José, yo soy Chacobarrubias. Es tan amable el servicio de opinión. Muchas gracias. Gracias, señor presidente, por habernos recibido. Quisiéramos nomás declarar, venimos en la mejor disposición de oír sus opiniones, a lo que nosotros hemos escuchado y a lo que en algunos videos se han presentado. Nosotros sí quisiéramos decirle, no quisiera ser repetitivo, señor presidente. Lo único que quisiéramos es con todo el respeto que usted se merece, ver que usted nos explique cómo está esa situación y decirle que todos los jiflipenses estamos unidos. Ahorita venimos los representantes de cada organización, pero todos los jiflipenses están de acuerdo en que no se dé ni un milímetro de nuestro territorio, aunque no nos den. En estas ocasiones hemos escuchado que el INEGI cometió un gran error y que muchas de nuestras colonias están registradas en Zaguayo y que le están dando el presupuesto que ese presupuesto nos corresponde. Y que ellos están de acuerdo en regresarnos a esas colonias con tal de que les demos nuestro territorio. De ninguna manera, señor presidente, de ninguna manera estamos de acuerdo con ningún jiflipense. Yo creo que cualquier jiflipense bien nacido va a luchar por defender su territorio. Muchas gracias. Voy a permitir darle el micrófono a la profesora Chica Martínez y después a la señora Mónica. De ninguna manera reconocemos en su organización. Han sido un punto muy importante en toda esta noche, señor presidente. Les pedimos que de la misma manera habrá un breve que estamos haciendo en nuestra participación y después, pues a lo mejor, el micrófono abierto para que expresen su inquietud de manera respetuosa y breve. ¿Sí? ¡Bravo! Gracias. Gracias a todos los que nos han hecho en la participación. Y que con usted, de la inquietud de todos. Nosotros tenemos más de un año que hemos platicado con ustedes y que hemos platicado con el diputado Naya y no se ha mirado ninguna pregunta. Les voy a contar que aquí, les vuelvo a solicitar el nombre de todos o a recordar que el diputado Naya no es el adecuado para presidir la profesión de niños y de los ciudadanos por ser de vecinos de seguridad. No se puede ser juez sin parte. Ahora, yo me he dado la tarea de tener, de buscar pruebas. Aquí tengo una. Este es un palo de material de este año de reaccionamiento con unas del país. Entonces, ¿y de dónde es todo el territorio? ¿Los aguanto o la de nosotros? Y entonces, ¿por qué hay que ir a negociaciones? ¿No? ¿No? ¿O el gasto? Entonces, lo único que tengo es que tengo muchas pruebas que están a su disposición. Y entonces, queremos que vean que están firmes. Y por eso es una pequeña vez. Y no queremos que firme, o sea, absolutamente no será. Muchas gracias. ¡Venga, Mónica! ¡Venga, Mónica! ¡Venga, Mónica! ¡Venga, Mónica! ¡Venga, Mónica! Bueno, nosotros les mandamos también un anexo. Y yo creo que nos contestó también el señor, porque yo no lo he pasado. Pero ¿qué es lo que nos pasó? Tampoco nos dio respuesta. Entonces, nada más lo único que le queremos pedir y también hacerles saber que nosotros como ciudadanos respetamos a nuestras autoridades, así como debe de ser siempre. Pero no puede pisar al pueblo. Entonces, también para el señor presidente de Zaguayo, digo, si él cree que está correcto hacerlo de las y si te lo importa a las demás personas, pues nosotros sí queremos que te lo importa. Entonces, le pedimos, por favor, nos atienda y no queremos tener mil centímetros más. Si esta situación para nosotros no fuera reciente, nos tuviéramos aquí. Esa es, tenga la misma seguridad. Entonces, no tenemos que cederles nada. Ni les estamos pidiendo nada. Y si nos, con esa felicidad que nos dijeron, pues que podíamos pasar a hacer historias, yo realmente no quiero pasar a hacer historias. Como los primeros juegos que se van a arreglar para sus divisiones y problemas, yo no quiero hacer historias. Si alguien que piensa aquí quiere hacer historias, pues que se lo hagan saber. ¡No! 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 Para, para hablar de, 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 mi plazo abierto al doctor, yo, sí, todavía no, profesor, como usted no es. Eh, no a usted y además. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues, para no ser investigativo en todo esto, yo creo que es un problema que a todos nos aqueja y nos preocupa tanto autoridades como a todos los ciudadanos de este pueblo de Iquipan. Todos sabemos exactamente hasta dónde es lo nuestro, nuestro territorio. Y nuestro territorio se tiene que defender a capa y espada con toda nuestra fuerza. ¡Correcto! ¡Correcto! A ver, hasta que no se sienten por recuperar nuestras tierras que no vamos a permitir nunca que nos quite un pedazo de los nuestros. Eh, sabemos que toda la gente de estas colonias vienen y pagan los servicios, como se dijo anteriormente, a nuestro municipio. Pues, es una, una prueba muy adyacente para que, pues, esté muy claro para recuperar nuestras propias tierras. No tenemos por qué cederles a ellos ni un mentímetro, como se ha dicho. Si la Universidad de la Ciénica está en nuestro territorio, tenemos que luchar también por ella. Debe de pertenecernos y quitarle las, si es posible, con todo lo que sea dentro de los medios legales. Jurídicamente, podemos nosotros buscar, ahora se ha dado mucho, en buscar comisiones para todo, eh, las actividades que se realizan en el municipio. Pues, también, estamos dispuestos a formar un comité que se encargue de, conjuntamente con las actualidades, de que se encargue de ver y darle solución a nuestro problema que nos tiene realmente muy preocupados, señor presidente. Muchas gracias. señor presidente, señor presidente, señor presidente, señor presidente, señor presidente, lo último es, le vamos a dar lectura al escrito que estamos lanzando a la ciudadanía como una alerta de lo que puede o nos puede suceder. Ahorita es esto, anteriormente fueron otras cosas las que nos dejamos arreglatar, ¿sí? con todo respeto. Al pueblo de Jiquilpa, los que suscribimos este escrito, debemos hacer de conocimiento de todos los jiquilpenses, las acciones que hemos venido realizando en la búsqueda de la transparencia, con la que se deben dar las de indicaciones territoriales entre Jiquilpa y San Juan. Está muy claro que ningún ciudadano común ni el mismo presidente municipal, con honorable cabildo, están capacitados y no han buscado la seguridad de un consulco experto en la materia para poder hacerle frente a este problema. Conventura que de manera sustantiva ha venido cobreciendo a los albañenses, sacando ventaja como siempre por nuestra indiferencia, presentando ellos ya una propuesta que a todas luces pretende despojar al municipio de Jiquilpa de una gran parte del territorio que por historia y legalidad le corresponde. Y que para desgracia nuestra, la comisión encargada de establecer estas delimitaciones territoriales está encabezada por el ciudadano José Eduardo Anaya Gómez, diputado local por el cuarto distrito de origen y vecindad saguagense, motivo por el cual desde hace ya varios meses hemos protestado por considerar que no debe ser parte de este conflicto. Es obvia la presión que ejerce junto con el contador público Francisco Sánchez Sánchez, presidente municipal de Saluayo para que nuestras autoridades le den la firma, pretestando que será la única forma de lograr la tan preciada zona conurbada de las dos entidades denuncias en mención. Cuando debemos estar ciertos que es otra la verdadera intención a la que obedece. Y que impense que amas a tu pueblo. Aún es tiempo de evitar un despojo más. Aún es tiempo de incidir ante las autoridades generales y estatales para que instruyan a las instancias correspondientes y hagan lo que les corresponde hacer. Que esclarezcan y deteniden respetando la historia y se apeguen a la legalidad para dar solución a este conflicto. Que no nos asuste lo que manifieste el ciudadano presidente de Saluayo y el diputado local. Que de no hacerlo ya pueden pasar otros 50 años a la espera del progreso. Y si es cierta la buena intención que exalta al diputado José Eduardo Anaya Gómez que empiecen por revolver las colonias que se llevaron ayudados por la irresponsable y traidor acción de administraciones pasadas que se colundieron con el Binegi para asegurar sus ascensos en los puestos políticos. Claro que se logra la buena intención. Primero se llevaron el ganado y ahora vienen por la tierra. ¿Por qué no esperar un año más? No importa que en esa espera se trunquen las pretensiones de algunos políticos que quieren ver coronada con una acción tan mezquina su ascenso en el afán de conservar el poder. Debemos dejar muy claro que esta lucha la estamos dando los ciudadanos comprometidos que se resisten a la traición. Nunca nos hemos proclamado líderes solo queremos honrar la memoria de nuestros antepasados tratando de conservar su legado por la dignidad de Gilpan de nuestras familias y de nuestras autoridades. Muchas gracias. Y queremos aclarar también que no estamos en contra de la conurbación pero no va a conozcarnos que no. Y les pregunto que pues tiene una copia del periodo oficial de 1985 donde dice que aquí en Gilpan hicieron lo que vamos para allá es que no lo que sabemos. Entonces, una buena nueva. Por último, el profesor Jorge Romero Carías de la Organización Mujeres Unidas por Jijilpan elegido Jijilpan los medios de comunicación que en este caso han recibido hemos recibido estos sectores todo el apoyo ausente licenciado José Cistrés Villaseñor que sin cobrar un peso junto con sus colaboradores ha estado al pendiente doctor Cisno muchas gracias por estar todos aquí presentes en esta lucha ciudadana. Le queremos entregar a usted señor presidente un oficio que esperemos que ustedes lo valoren y que si ustedes lo juzgan como queremos los ciudadanos firmen una carta compromiso a usted y su honorable grupo de 22 ustedes pueden transcribir este oficio en una hoja de libertad nosotros traemos únicamente la relación se la queremos entregar señor presidente para que ustedes la conserven y bueno nos den respuesta como ustedes lo juzgan conveniente muchas gracias antes de recibir lo igual antes de recibir el documento primero que nada agradezco la presencia de todos ustedes realmente es un tema que nos interesa a todos los jitipenses yo soy jitipense y no me puedo echar para atrás en ningún sentido segundo comentar lo siguiente esta última reunión que ha causado tanto revuelo en donde se menciona la colombación en donde se menciona otro tipo de acciones no venía el maestro Mauro Ballesteros a quien le tengo un aprecio muy importante a quien fue mi maestro en la Universidad de Chihuacana a con quien hemos estado no únicamente en este proyecto sino muchos más hemos educado la manera de cómo solucionábamos el tema si no era el de los límites territoriales principalmente a lo que vino fue al tema de los planes de desarrollo tanto de ITIPAN como de SABAN hace unos días el día septiembre 10 del año 2014 nos envió un documento el maestro Mauro Ramón Ballesteros en donde él solicita la intervención de la consejería jurídica del Estado y del Ejecutivo del Estado o sea del gobernador como bien lo menciona también la señora Térez podemos ser muy cultos y podemos ser muy buenos para algo pero no para todo y principalmente hay que dejar en manos de quien conoce el tema en este caso de los abogados especialistas que hagan lo propio el trabajo que corresponde este documento dice lo siguiente en atención y seguimiento a los oficios número tal de suma mediante los que hizo el conocimiento de la solicitud presentada por los municipios de Zaguayo y ITIPAN ante la Secretaría a su cargo y somete a consideración de esta consejería jurídica la conformación de la Comisión de Zona Conurbada Zaguayo y ITIPAN me permito comunicar a usted que del análisis del contenido de los antecedentes documentales que se hicieron llegar se desprende que el objeto de los municipios de Zaguayo y ITIPAN es el integrar una condición de zona conurbada con la finalidad de atender las necesidades de los centros de población que se ubican en los límites territoriales de ambos municipios asimismo que la intención es la de computar esfuerzos y acciones para planear y regular el crecimiento ordenado de los asentamientos humanos y fomentar el desarrollo de las zonas conurbadas por tal motivo esta consejería política ha llegado a la conclusión de que no existe inconveniente alguno para que se llegue a cabo la conformación de la comisión de zona conurbana de Zaguayo y ITIPAN de concomidad por establecidos los artículos 38 al 47 del código de desarrollo urbano del estado de Michoacán aquí está este documento lo cual pongo a discusión va dirigido del licenciado José Ramón Ávila Parca consejero político del gobierno del estado al maestro Magro Ramón Valle está a su disposición como todos los demás documentos que tenemos en el poder de nosotros en un segundo término comentar lo siguiente también hay un acta de cabildo en donde se nos pide a su servidor y a los regidores de que podamos enviar este documento al que podamos conformar la comisión de la zona conurbana de Michoacán de Zaguayo y que se autoriza por unanimidad se conforme para analizar la situación que guarda la zona conurbana la que estará precedida por el ciudadano doctor Salvador Cara Guerrero el gobernador del estado pidiendo a la chica y también formar parte de la comisión eso es lo que nos trajo este último tema que la maestra Magro Ramón la señora te reconoce el gran aprecio que le tengo al maestro y como ha demostrado el apoyo y valor a Dios para Quiquilpa esto es para aclarar de manera primordial el tema este último que ha causado la guerra ahí mismo se nos mencionó que no era necesario ni siquiera tener un punto todavía ni a forzarnos tampoco a los regidores ni hemos firmado ningún documento ni lo vamos a firmar y los encabezados de los diarios lo mencionan muy bien se quedó sin resolver el tema de los límites por múltiples situaciones nosotros nosotros claro nosotros tenemos la documentación puesta a su disposición los legajos que se han tenido tanto de Ceruello como de Quiquilpa ni no hemos llegado a un entendimiento porque obviamente nosotros decimos que nuestro territorio llega más para allá y ellos dicen que nuestro territorio llega más para acá en uno de los documentos y lo he mencionado en múltiples ocasiones tanto por los medios de comunicación como cuando se ha abierto la puerta a algunos de ustedes que han venido a comentar este tema con su servidor les había comentado lo siguiente para que quien no lo sepa lo pueda apreciar también de alguna manera lo primordial que nos llevó a platicar con la gente de Minegi es que habían contado mal y que había colonias que estaban a favor del municipio de Quiquilpa contabilizadas en el municipio de Zaguayo hay un acta de cabildo también la número 65 ordinaria en donde ustedes pueden también tener acceso como a todas las demás actas en donde su servidor nunca nunca y quiero dejar bien claro ha presionado a ningún regidor para que tome una decisión contraria aun cuando mencionan de que me piden que yo lo firme mi firma no valdría si no va acompañada de cuerpos de regidores que yo no escogí que fueron electos por todos ustedes y que hay representatividad de los partidos políticos y aquí están para que ustedes puedan para que ellos corroboren lo que yo entiendo sí que yo no escondí conmigo que yo no de que yo no estaría y conmigo